¿No lo matamos? ¿No lo matamos, chicos? No, no. No lo matamos, no lo matamos. Se va a querer atacar. Pero ese nos va a querer atacar, ojalá. El cielo, el cielo, chicos, el cielo, el cielo. Voy a quitar esto. ¡Feliz año nuevo! Ahora sí matemos a ese compa que está muerto. Mantenlo, matenlo. GG, GG, excelente, chicos. Buenísima. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estuvo buenísimo. Justo, justo, hacemos una victoria magistral. Justo hacemos una victoria magistral. Quedamos los cuatro. Los cuatro vivos. Dejamos que... Lo dejamos a uno ahí para ver el evento. Y aprovecho el bug en bajarnos a uno. Lo que acaban de ver ahorita se va a repetir cada hora. A partir de ahora. Cada hora van a haber ese evento que salió hace un ratito. Por eso, cada dos horas se repite. Cada dos horas, ¿ok? Cada dos horas o cada hora. Entre dos horas y una hora. Así que, chicos, bueno. ¡Feliz año nuevo, chicos! A ver si después volver. Ya nos despedimos con la última partida. Estuvo buenísimo. No sé si cortar el directo o no. Porque ya estamos en el tiempo cero, chicos. Ya vimos el evento. Estuvo bueno. Todos los años se repite, así que... Ahí estuvo. Vamos a volver a poner el chat. ¿Dónde está? Ahí está. Es la hora cero, chicos. ¿Y cómo tengo la torquita? Cada dos horas se va a repetir o cada una hora.